¡Eh, eh! ¡Aquí! ¿Y qué pasa? ¡Eh, eh! ¡Es el jefe de ARPA! Si no te das prisa y me sacas de aquí ahora, acabaré tendido junto a él. ¡Esos bastardos! Este cerrojo no se abrirá con una tarjeta. Abre con la llave que llevan los soldados. ¿Qué haces tú aquí, entonces? Pensaba que tendrías hambre. Si necesitas comida, te traeré más más tarde. También tengo esta tarjeta nivel 6. Te sacaré de esta sala de tortura. Toma, y coge esto. ¿Qué es esto? ¡Es un pañuelo! Me lo dio la misma Sniper Wolf. ¿Por qué? No sé por qué, pero ella me trata bien. Eso me suena al síndrome de Estocolmo. Me encargaba aquí de los perros. Cuando llegaron los terroristas, pensaba acabar con todos los perros. Pero Sniper Wolf lo impidió. Incluso me dejaba alimentarlos a veces. A ella le gustan. Debe ser una buena persona. No le hagas daño. Despierta, idiota. Ella es la que le disparó a Merrill. Bien. No puedo hacer más. Piensa en lanzar una bomba nuclear. Y debo impedírselo. Para eso tendrás que pasar por la torre de comunicaciones. Primero tienes que sacarme de aquí. Hago todo lo que puedo. El guarda tiene la llave. Tendrás que deshacerte de él. ¡Tú bromeas! ¡No soy un soldado! No soy cargarme a nadie. Pues debes. ¡Me matarán! ¡Cielos! ¡Está regresando! ¡Hasta luego! ¡Espera! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!